Y hoy falleció a los 87 años de edad la doctora María Dolores Ortiz, conocida por los cubanos por sus comparecencias en el programa televisivo Escriba y Lea. A la doctora Ortiz se le rinde de tributo en la funeraria de Calzada y Cá hasta la mañana de este sábado, cuando se procederá al cepelio en la necrópolis de Colón. Ofrendas florales a nombre del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano del Libro acompañan el funeral de la doctora María Dolores Ortiz, una mujer que dedicó su vida al magisterio dentro y fuera de las aulas universitarias. Con simpatía, sabiduría y sencillez, supo llegar al corazón del pueblo, sus amigos, compañeros de profesión y familiares, quienes en medio del dolor agradecen las muestras de cariño y admiración hacia la destacada profesora. De mi mamá no puedo hablar como personalidad, puedo hablar como mamá y fue una excelente mamá como muchas madres de Cuba. Yo agradezco mucho al pueblo de Cuba que nunca la olvidó y que a través de muchos años y de muchas generaciones también contó con el amor de ella incondicional para las personas, desde las personas más humildes hasta las no tan humildes. Cuba despide hoy a una mujer excelencia de magisterio y formadora de hombres y mujeres cultos. Su legado se mantendrá vivo en su familia y en la sapiencia de sus más fieles discípulos. Su sepelio se realizará en horas de la mañana de este sábado en la necrópolis de Colón. Naila y Vecino Pérez, Canal Cubano.